¿Qué nos recomienda para mejorar nuestra japa? Tomar en serio que Krishna está presente en su nombre. Creerlo. Creerlo que Krishna está presente en su nombre. Si alguien está en la puerta y tú abres la puerta y es Krishna mismo, ¿qué vas a decir? Ah, ¿sabes que no tengo tiempo ahora? ¿O que estoy ocupado? Krishna, cuando te sientes o caminas, lo que sea, para cantar el japa, es Krishna que está llamando a la puerta. Krishna mismo está llamando a la puerta de tu corazón. Krishna está llamando. ¿Y cómo puedes no abrir la puerta? Entonces, creo que el problema, solamente hay un motivo por no cantar japa, o no cantar buen japa, que uno no entiende o se olvida de que el nombre de Krishna es Krishna. Uno no puede recordar que Krishna es su nombre y no prestar atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!